Punto por punto Combinamos al Presidente de la República a reconocer y rectificar su error y dar marcha atrás en la implementación del llamado gasolinazo por lo que lo exhortamos a hacer uso de sus facultades que le confieren la fracción primera del artículo 89 constitucional y el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para echar abajo estas medidas decirles que el gasolinazo no va a traer consecuencias a la sociedad sería una mentira y yo no estoy acostumbrada a decir mentiras estoy acostumbrada a decir verdades y a afrontar las cosas toda la vida de frente el decir que los pobladores del Estado de Morelos en sus canastas básicas, en el precio del transporte y otros insumos no van a ser afectados también sería mentirles pero le tocó al Partido Revolucionario Institucional que le explotara la bomba le tocó como en su momento le tocó al Partido Acción Nacional la ola de secuestros la ola de inseguridad y la ola de crimen organizado aquí no se trata de ver quién es culpable se trata de que unidos al menos yo lo veo así saquemos la cara por nuestro Estado este gasolinazo más el precio del dólar que ya en algunos momentos ha fluctuado en los 22 pesos puede afectar las finanzas de cada mexicano pues se encuentran con la desventaja de que como siempre decimos todo sube menos el salario la Secretaría de Economía anunció que las variaciones en los precios de los combustibles sean a la alza o a la baja no tienen efecto directo en los precios de los productos de la canasta básica en este sentido la dependencia que amplificó que un aumento de 16.5 en el diesel no implica un incremento igual o mayor en el costo de un kilo de tortillas huevo o de un litro de leche en un comunicado informó que el gobierno federal está listo para utilizar todos los instrumentos con los que cuentan para contener aumentos injustificados injustificados a los precios de este tipo de bienes ello ante la preocupación de todo el país respecto al impacto en el costo de los combustibles tendrá en los precios de los productos básicos ahorita está criticando al presidente de la república por el caso de la paz quien critica al gobernador del estado a poco es un santo el avasallamiento que tenemos en el congreso es una santidad ustedes creen que no es por dinero o que se fueron de la mano porque si quisieron cambiar no se nos culpamos al cielo que no caiga en la cara nos puedan decir misa a los priistas pero son los que mejor sabemos gobernar Usabiaga nos quitó una ley que nos protegía a los cañeros sin decirles a babá y afectó a 15 estados del país a más de 54 ingenios del país más de 50 150 mil familias tuvimos que irnos a la calle para que se hiciera una ley sustentable de la calle de azúcar pero a ellos no les importó ¿quién le interesó soltar la perra con el pan? ¿a quién le preocupan las situaciones que han vivido los morelos? a ellos ahora son santos ahora ya piden que la gente se manifieste en las calles cuando es lo que querían evitar que no se les manifestara quiero decirles que así como el tratado de libre comercio los precios internacionales se tienen que ir liberando bendito sea Dios que a Felipe a nuestro presidente de la República del PAN los precios del petróleo estuvieron por arriba de los 130 dólares por barril y ahorita está 47 no es un asunto local este es un asunto que tiene que ver con todos los seres vivientes de este país no hay un ser viviente que no afecte lo que está pasando ahorita con el gasolinazo todo lo que se mueve en este país se mueve a través de gasolina y dice no es contra de ustedes compañeros es contra de lo que están haciendo quienes votaron el gasolinazo los priistas los del verde los del verde el PRI encuentro social y una parte del PAN pueda que sea real lo que está diciendo mi compañero Aristega les dieron dinero pero a quien se lo dieron a los que votaron a los priistas a los del verde a los del PAN y a los de encuentro social que les interesaba en eso lo que él está diciendo el dinero que les dieron no les interesaba lo que le iba a pasar al país y esto no es una situación de ahorita compañeros señores no es una situación de ahorita cuando yo incursioné en las cuestiones de las políticas sindicales yo hace 15 años o 18 años pasó con teléfonos de México los trabajadores de teléfonos de México nos pedían que les apoyáramos para que no se privatizara el teléfono de México y todos nos quedamos muy quietecitos porque pensamos que nunca nos iba a alcanzar a nosotros este problema punto por punto no